Presidente Lázaro Cárdenas cuánta falta nos hace. Fíjese nada más que estamos hablando sobre todo lo que este país ha tenido de complicaciones y una más se nos viene encima. En Estados Unidos hay refinerías de azúcar, azúcar refinada, la blanca esa que se vende por todos lados y que bueno pues tiene un proceso que muchos doctores dicen que no es muy sano, sin embargo es una gran industria que en Estados Unidos le da trabajo a 600 mil personas. Pues resulta que en todas estas renegociaciones que hay ahorita con el nuevo gobierno de Estados Unidos, quien perdió fue la industria azucarera una vez más. Ustedes saben que desde hace muchos años los gobiernos de la república se la han pasado estatizando, privatizando, estatizando otra vez los ingenios que están en el país. Esta industria que en México es muy importante y que es fundamental para estados como Veracruz o para lugares que de verdad necesitan de esta chamba de la caña de azúcar, pues fueron negociados así vilmente para que sea un commodity nada más para Estados Unidos y que en Estados Unidos se haga la refinada de toda esta azúcar. De esta manera lo que tenemos es exactamente lo mismo con el petróleo, mandamos un commodity y lo regresan ya procesado. Esto ocurre con el azúcar y en México volvimos a perder, con un gobierno que incluso se ufana de decir que gracias a esa renegociación no se va a perder todo ese dinero en la industria azucarera, cuando en realidad es un duro golpe muy fuerte para todos los mexicanos en defensa de esos 600 mil trabajadores norteamericanos. El azúcar también ya la perdimos.